Padres de familia, hermanos, abuelos y amigos muy emocionados se reunieron la noche del 9 de diciembre en el edificio de servicios Yachay Store para ser partícipes de la ceremonia de graduación de los jóvenes becarios del programa Go Yachay. La graduación se transmitió vía streaming desde la ciudad de Nuevo México en Estados Unidos. El acto contó con la presencia de Daniel Suárez, coordinador zonal de la Cenecit, Mario Guijarro, gerente regional del IESE, Fernando Cornejo, gerente técnico de Yachayepé y Andrés Troya, gerente de infraestructura de Yachayepé. El conocimiento, compañeros y compañeras, nos cambia la vida a todos y a todas y ese es el principal mensaje que Yachay nos lleva día a día. Durante estos meses, los becarios fortalecieron sus capacidades en torno a las cuatro habilidades del idioma inglés y adquirieron conocimientos en gestión turística y hotelera. So when I go back to Ecuador, I wanna promote the tourism. How can I do it? First, I wanna look all the ways and opportunities that I have there and create new projects and apply all my knowledge that I get here, involving all the community or coquireña into it. Porque lo estamos haciendo sin distingo absoluto. Lo estamos haciendo con toda la voluntad, con todas las ganas y sin ningún beneficio personal para nosotros. El beneficio es el beneficio institucional, es el beneficio que queremos de un bien colectivo, por encima de las particularidades. Este trabajo interinstitucional permitirá que los 14 becarios se integren en actividades productivas en los campos de promoción turística que implementará la Ciudad del Conocimiento. Yo no tenía esa idea que tal vez alguien de mi familia haya dado ese paso, haya pasado esa frontera que se le vía solamente en el comercio, en la televisión y que te decía, ¿cómo serán, Nueva York? No, sí, en verdad, me siento bien contento, bien feliz y todos mismos estamos así, toda la familia estamos felizotes, contentos y espero de que esa felicidad no se termine y siga más en adelante, sea más constructiva, así como hoy se ve y se palpa, estamos sintiendo ya el progreso aquí en la zona de Urquitú.